totalmente, ¿no? Aquí pasa el de la católica, pero hay que ver también lo que pasa con la U, ya llegó el técnico pelegrino Pablo, Fede Mateo fue presentado, llegó también Leandro Fernández, que es un tremendo futbolista, así que rinde, yo me recuerdo ese gol que le hizo a Boca en la última fecha del torneo argentino, y miró a la cámara y decía, siempre adelante, siempre adelante, bueno, siempre adelante ahora en la U. Teníamos la la cuña, la voz de Fede Mateos, lo escuchamos ahora, el hombre de Neublense, que a los veintinueve años, da el salto y llega la U. La verdad que feliz, feliz porque la institución es enorme y y la motivación también es enorme, la verdad estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo, por la calidad de equipo que es, por lo que se va a jugar este año, por la gente, por algo que tengo que disfrutar y que siempre quise vivirlo en mi vida, jugar en un equipo así, así que más que nada por eso. Fue un año inolvidable para mí en Neublense, por por todo lo vivido, por la gente, por todo, que estoy muy agradecido, pero sé que que puedo seguir creciendo y eso es lo que busco en un club como este. Primero que nada, ganarme el respeto de mis compañeros y de la gente dentro de la cancha, tratar de de sumar desde donde me toque y después pelear todo lo que se tenga que pelear. El club necesita pelear lo más arriba posible y yo desde mi parte voy a hacer todo lo posible para para ayudarlo a eso. La palabra de Mateo será 92.9, ahí vas a te voy a pedir un análisis más bien de cómo juega Mateo, pero a ti Pablo te pregunto, llega Mateo, lo presentan como el mejor volante mixto de la última campaña, del 2022, y yo creo que para la gente de la U, la sensibilidad es que se aleja aún más Marcelo Díaz. Sí, porque ya se te se te empieza a conformar esa zona del campo de juego y no 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 se ve dónde podría jugar Marcelo Díaz, cada vez tenemos jugadores en el mediocampo y y y si ya hubiesen si hubiesen manifestado un interés mayor por Marcelo Díaz, creo que a esta altura ya estaría firmado. Lo que sí la U ha hecho, hay que ver qué pasa con Marcelo Díaz, pero lo que sí la U ha hecho es dar un salto de calidad respecto al plantel de este año. Los jugadores que están llegando a la U, Gómez, en el caso de Mateo, en el caso del delantero, marcan, claro, un mejor equipo. Tú proyectas un mejor equipo para la U. Parte obviamente de un nivel más bajo que el de Colo Colo. El equipo de la U en este año no era el ideal y el mejor que pudiera tener, por lo tanto, ya mejoraste el plantel y ese es lo que siempre se pide cuando tenía esta zona de contrataciones en la temporada. Creo que la U está haciendo bien las cosas, Pelegrino también, te aporta un salto de calidad en la banca, así que creo que la ilusión se se queda en en la U y puede ver si si se manifiesta en la cancha, pero creo que que está haciendo bien las cosas en ese sentido. ¿Qué le puede aportar Mateo a la U futbolísticamente, Baza? Yo comparto que que fue el mejor volante mixto de del que estaba mi equipo en mi equipo titular de de este veinte de este veinte veintidós eh aparte que es muy yo lo yo considero que es un volante elegante digo yo eh pareciera que flota en la cancha eh ahora tiene que validar todo lo que hizo Nublense pero pero maneja los dos perfiles tiene gol en el ascenso del veinte veinte fue el goleador del equipo eh dirigido obviamente por por García que que lleva mucho tiempo allí pero pero es un a ver siempre jugó con tres volantes de Nublense eh en general era un mixto a veces jugaba con dos a la misma altura y uno libre ese libre podía ser Mateos eh generalmente lo hacía con un centralizado y dos interiores ese mixto interior era Mateos en la derecha o en la izquierda es un tipo que que juega libre pero pero muy inteligente también súper colaborativo a mí me parece que hace rato yo siempre decía que que le quedaba poco Nublense y que y que bueno a los veintinueve años llega en en una en un nivel importante eh también Maduro Maduro para para entender lo que es un paso a un a un equipo grande y me parece que 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 apuntó ahí bien la U y que y que arranca con con un muy buen volante en la mitad de la cancha ahora muy diferente a lo que es eh no sé si muy pero es diferente a lo que es Marcelo Díaz en la posición también o sea si uno dice Marcelo Díaz es Ojeda Seymour Marcelo Díaz es el primer volante central eh Mateos se aleja un poco de eso de un mixo que llega más al parco rival Bueno y hoy día particularmente arranca el entrenamiento en pretemporada de la U y y hay informaciones que hablan y parece que ya lo sabe declarado al respecto que buscarán la salida de Felipe Seymour Jason Vargas Pablo Aránguiz y Ronnie Fernández ¿Correcta decisión cortito Pablo? Sí 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 son jugadores que tuvieron su oportunidad no alcanzaron a rendir y en el caso creo que en el caso de Seymour ya es más es más evidente que está en una fase de de su campaña de su carrera que ya es es más final pero pero sí yo creo que la U tiene que hacer algunos cambios y y esos cuatro nombres están dentro de esos cambios. Claro algunos con contratos hay que buscar ahí le salía aparte estoy obviando los nombres de Cañete de Luján que ya de por sí no van a continuar estos son los que serían en el...